Yo creo que hay algo de la época que está quedando antiguo y también hay algo singular de cada uno de nosotros. Me parece que si te dedicás al arte, un poco dañado venís y en general tiene que ver con cuestiones de amor, amor propio o amor... Por los otros, claro. Pero sí, la época influye mucho y también como que venimos con la idea de que el amor viene dado, y en realidad el amor me parece que es algo más que se aprende. Entonces venís con la idea de que el amor ya está. Te quiero que más importa, no hay trabajo que hacer, sí, claro.